... ...son la segunda pareja de danza más destacada en el patinaje artístico sobre hielo español. Tras cuatro años juntos, su complicidad se respira en cada uno de sus programas. Hemos hablado con Celia Robledo y Luis Fenero sobre su temporada Objetivos y Metas. Pues la verdad que bastante bien, nos hemos sentido muy arropados aquí en España, sobre todo en Granada. La instalación es bastante original y estamos muy contentos de que esto haya sido una prueba para la universidad a la que asistiremos en febrero y la verdad que las instalaciones han sido bastante buenas y súper positivas. Bueno, pues la decisión de movernos a Montreal vino un poco porque nuestro entrenador, el que teníamos en Dion, decidió moverse a Montreal, a Canadá. Y bueno, decidimos seguirle porque era el entrenador que más nos gustaba y la verdad es que estamos súper contentos. En Montreal se ha creado un equipo bastante fuerte formado por Marie-France, Patch y Gaumann. Y bueno, también trabajamos con gente que trabaja en teatro, Pascal también está allí. Y la verdad es que estamos súper contentos con el trabajo que estamos realizando allí. Pues la evolución de esta temporada ha sido bastante buena, ya que el objetivo de esta temporada era sacar las mínimas para poder ir al europeo, que tenemos dos plazas, y en la última competición que hemos realizado hemos conseguido la mínima europea y la mínima mundial. Al mundial no iremos porque solamente hay una plaza, pero bueno, quién sabe. Esperamos que este año la primera pareja se quede en el top ten, y entonces tendremos dos plazas para el año que viene. El campeonato de Europa empieza en la finales de enero. Las seis o sí, y la semana siguiente ya estamos aquí. Y es una semana, y la siguiente estamos para la universidad. Hombre, la verdad es que el patinaje en España ha cambiado una barbaridad. Una barbaridad, durante los últimos ocho años ha sido una pasada el cambio que ha pegado. Hace ocho años, en las Olimpíadas de Vancouver, estaban dos participantes, que antes no había nadie desde el... Ni, no, desde... Bueno, no. ¿Desde Tarío Villalba? No, había ido Marta... Ah, bueno, Marta... Marta Andrade. Había ido Marta Andrade hace muchos años, y empezaron en Vancouver Sonia y Javi. Javi repitió en Xochitl, con Sara y Adri. Y bueno, la verdad es que la evolución... Javi es... Bueno, esperemos que consiga el triple título de campeón de Europa. La evolución ha sido increíble. Esperemos que siga. Es que está siendo algo increíble. Hombre, la verdad es que desde pequeños todos decíamos, este chico tiene algo, va a llegar muy lejos, pero no nos esperábamos que fuera así y tal. No sé, es como... Lo sabíamos, pero a la vez es como que vía incluso, es increíble para todos. Bueno, empezamos hace cuatro años, que nos fuimos a vivir a Lyon. Estuvimos ahí tres años y ahora estamos en Montreal y la verdad es que esta temporada yo diría que es la que más hemos avanzado. Locura, de Celia. Y a David, la verdad es que me da tranquilidad. Mira, en el corto lo que queríamos transmitir es una historia más de la pasión española, un poco más flamenco, pero sobre todo la relación del hombre y la mujer española. Y como el paso doble, como una danza en la que esa pareja solo se puede ver allí. Y el resto es como una relación un poco prohibida. Entonces por eso es un poco locura, pero en el paso doble es como el único momento en el que tienen para poder bailar juntos. Y luego ya al final, pues, la pasión de poder estar juntos. Y en el largo es algo completamente más lírico, onírico, podemos decir. Es una historia de amor en la que yo estoy muerta y solo nos podemos ver en los sueños de Luis. Cuando él sueña, es el único momento en el que estamos juntos. Entonces, esa es la primera parte de nuestro programa y cuando están los latidos de corazón es cuando él se despierta. Y entonces allí es la angustia de que yo sigo en ese mundo y Luis está en la tierra y queremos estar juntos otra vez. Pero no lo conseguimos, pero nos sentimos el uno al otro hasta que ya en el final nos damos cuenta de que no puede ser hasta mañana. Esta es una información de Laura Pérez Torres para Avance Deportivo.